Mi idea es intentar transmitirles cómo pueden empezar a utilizar el social media de una manera más efectiva, convirtiéndolo a este global media. Quiero dejar algunas ideas, algunos ejemplos de usos buenos y malos que hacen distintas marcas. Al final lo que quiero es que con todo eso puedan inspirarse y a partir del día siguiente es decir, yo puedo utilizar esto en mi empresa y puedo aplicarlo de esta manera. Y que empiecen a conseguir resultados y dejen de ver las redes sociales como un canal donde únicamente hay que acumular fans o seguidores que realmente eso no vale para nada. El primer paso es el contenido, es decir, si no eres capaz de generar un contenido que ayude a tus potenciales clientes, el resto de poco te vale. Muchas veces las empresas, sí es cierto que tienen sus perfiles en redes sociales, pero ¿de qué hablan ellos o qué información comparte? Muchas veces comparten información propia, información puramente corporativa que no resulta de ningún tipo de interés a los usuarios. Entonces eso al final no te vale nada. Las redes sociales son un canal que está destinado al propio cliente y debes construirlo conjuntamente a él. Por lo que para mí uno de los primeros responsables en el éxito o en el fracaso de todo este posicionamiento de las empresas dependerá de la capacidad de generar contenido de calidad que ayude a sus usuarios. Social Media realmente son todos los medios digitales normalmente, aunque pueden ser no digitales, pero que unen a personas y que de alguna manera el contenido lo crean personas. Al final, pues si hablamos de redes sociales tan conocidas como Facebook, quien genera contenido en Facebook son los propios usuarios, que ellos crean el contenido, lo comparten, lo validan, comentan con otras personas. Entonces yo creo que yo lo tenía como todo aquel espacio donde los usuarios son generadores del contenido. Global Media se hacía la integración de todo. Es decir, muchas veces las empresas o muchas empresas siguen pensando en las redes sociales como un ente único, un ente propio y esperan conseguir resultados de negocio con ello. Cuando realmente, si lo que pensamos es en que las redes sociales nos ayuden en la parte de desarrollar nuestro negocio, debemos integrar otros canales, otros canales digitales y no digitales. Al final tenemos que pensar en un todo, no de ahí del Global Media, no todos los medios globales para conseguir el éxito.